Los precios están aumentando, en unas partes están negando permisos, en otras partes los están dando. Mucha gente se está yendo, muchos youtubers están abandonando Canadá, pero mucha gente está resurgiendo a Canadá, está viniendo a Canadá. En unas partes están negando permisos y en otras los están dando. En unas están aumentando los precios de la comida y en otras los están bajando. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto revuelo en Canadá? ¿Cuál es la actualización en la construcción en estos próximos meses que vemos? ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo vemos a Canadá en un futuro? Bueno, eso lo vamos a contar, pero primero vamos a tomarnos un café, porque la verdad hace falta un cafecito. Ahora sí, a despertar con este cafecito que cae bien en las mañanitas. Miren, en el transcurso del video les voy a explicar el por qué muchas personas están yendo del país y vas a ver que me vas a dar la razón. Vas a ver. Vea, sabemos que después del bichito que hubo en el 2019, la economía cambió radicalmente en todo el mundo. Inclusive, por obvias razones, también cambió aquí en Canadá. Los precios de la canasta básica no dejan más que de subir y subir. Todo está caro. Los precios de las casas subieron radicalmente. Los precios, como les muestro en el mercado, en la canasta básica, subieron radicalmente. Lo que más importa son los salarios. Aquí normalmente los salarios aumentaban año con año. Miren, en el 2018, el salario promedio, yo les hablo de todo lo que es alrededor de la construcción. De las otras áreas de trabajo, yo la verdad no les sabría decir. Pero en el área de la construcción, para una persona que tiene un skill, un skill es como si tú tuvieras una profesión estudiada de ser travel, o de ser taper, o de ser concrete. Es como si tú tuvieras una especialización en esos trabajos. Cuando yo les hablo de construcción, no les estoy diciendo para todas las personas que hacen limpieza, para todas las personas que hacen el finish carping, para todas las personas que ponen alfombra. No, 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 no. No, 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 solamente para las personas que tienen skill. Hay una rama en la cual cuando se deriva de un skill, es como si tuvieras una profesión especializada para la construcción. Que es, entre ellas, es el concreto, es el drywall, es el plaster, el taping, de lo que va después del drywall. Es el framing, pero no el framing de lo que ponen los baseboards o los que ponen el closet, sino los que ponen toda la casa, los que hacen toda la construcción de la casa, o los que adentro de los edificios de concreto hacen las divisiones de los apartamentos con metal, con el metal framing, que así se le llama. Esas partes de la rama de la construcción son skill, incluyendo electricista, pero electricista no lo meto porque para trabajar como eléctrico aquí en Canadá necesitas tener una certificación válida aquí. No puedes venir de otro país como eléctrico para trabajar aquí. Ahora, los que tienen un skill, en el 2018, su salario estaba en promedio en todo el país, porque aunque tú vengas inmigrante, no te van a pagar menos, ni te van a pagar más. El gobierno estipula un precio para que no venga un extranjero y diga, hey, yo te voy a cobrar a 20 dólares la hora. Y, obviamente, los canadienses agarren más a los extranjeros y dejen a los canadienses por un lado. Eso es malo para el país. Entonces, lo que estipula el gobierno es un precio exacto. Entonces, como les digo, para uno de estos skills en la construcción, en el 2018, en el 2019, por ahí, estaba a 26 dólares por hora. Y en el 2022, 2020, subió a 27, 27.50 dólares por hora, dependiendo la compañía. Ahora, en el 2023, y obviamente parte del 24, subió a 30 dólares por hora. Ahora, cuando nosotros les mostramos que hay precios más altos, créanme que en la construcción es así, pero son ramas más altas. Por ejemplo, si yo trabajo en DriveVol, si yo sé el skill de DriveVol en la construcción, obviamente, si yo me voy a una compañía, me van a pagar por hora, me van a pagar a 30 dólares por hora, que es lo que está estipulado, ¿no? Si yo sé muy bien el trabajo. Ahora, si yo trabajo para esa misma compañía, no por horas, sino que trabajo por SquareFit, normalmente, el salario por hora me va a salir entre 40 y 50 dólares por hora. Pero ahí dependen de otros factores, de que yo, ahora yo voy a pagar los impuestos, no me los va a pagar la compañía. La compañía me va a decir, ok, la casa tiene 10,000 SquareFit, te voy a dar a 0.50 el SquareFit, lo que equivale por día, sacando cálculos, como si tú ganaras por 8 horas trabajadas todos los días, es como si tú ganaras 50 dólares por hora. Así, así de fácil. Es por eso que nosotros, cuando les decimos que hay trabajos de esa magnitud, sí, sí los hay, pero hay que sacar el cálculo y diferenciar lo que es trabajo skill, trabajo por hora y trabajo SquareFit, ¿ok? Esa es otra rama que no me quiero meter tanto. El que quiera preguntarme se lo puedo explicar con todo gusto, pero no me quiero meter tanto porque estoy explicando otras cosas. Pero lo comenté para los que tienen esa duda de, oye, ¿por qué si estás diciendo los precios por hora? ¿Por qué en otros videos dices que hay otros precios? Bueno, es por esta razón, porque cuando trabajas por SquareFit se paga diferente y sacando el cálculo, pues, es lo que te resulta por hora, ¿no? Ahora, en este 2024 esperamos nosotros que el precio por hora aumente para los trabajadores que saben un skill, pero que trabajan para compañías por hora. Y aún así no ha aumentado el precio, no ha aumentado. Vemos que en otras provincias, como Ontario, como Vancouver, los precios de las casas están explotadas, están sumamente arriba de lo que debería de estar. Una casa, por ejemplo, una casa como esta, en Ontario, cuesta un millón y medio. Y esa misma casa, en Alberta, cuesta 600 mil dólares. Un millón de dólares menos que en Ontario o en Vancouver. ¿A qué se debe esto, bueno? Mire, lo que pasa en provincias muy populares como lo es BC en Vancouver y como lo es Ontario, hay ciudades en las que ya no hay espacio de construcción. Por ejemplo, en Vancouver es parte de agua, ya no hay espacio de construcción, ya no hay dónde más construir. Es por eso que el poco espacio que queda está en alta demanda. Obviamente sabemos que cuando hay poco espacio la demanda es mayor, por ende el precio sube. Un ejemplo, una casa, como les decía, la comparación de una casa en Ontario a una casa en Alberta. Ahora, sabemos que en las provincias como Alberta, Saskatchewan, el espacio es inmenso, son puras praderas, son puras planicies. Entonces, el espacio es mayor, hay mucho espacio donde construir, entonces la demanda de espacio no es tanta. Por eso las casas cuestan menos y por obvias razones hay mayor construcción, hay más espacio, la gente compra más y la construcción se expande más, hay más trabajo en el área de construcción. No les voy a mentir, es verdad que la construcción bajó en todo el país, también en Alberta, en la provincia de Alberta, en todos lados bajó lo que es la construcción y el trabajo. Pero honestamente les voy a decir algo, yo no conozco a alguien que sepa en un skill, como se los comentaba, que me diga que está sin trabajo. No conozco a nadie que sea profesional en estos trabajos, que me diga que estuvo tres semanas sin trabajar. Si acaso es que no trabajó es porque está una casa en espera de inspección o porque de plano llovió o alguna cosa de estas. Pero que me diga que está sin trabajar, absolutamente no conozco a nadie. Incluso hay mucha gente de estas que tiene un skill, que necesita ayudantes. Es verdad, sí hay mucho trabajo todavía y hay vacantes en la construcción para las personas que sepan skill. Así es, hay vacantes en la construcción, sigue en la construcción. En algunas provincias, no en todas, sigue la falta de trabajadores, la falta de mano de obra. Es verdad, incluso en la provincia de Alberta acaban de sacar. Este mismo 12 de agosto de este mismo año sacaron ese artículo donde la provincia de Alberta daba un incentivo, un crédito de 5 mil dólares para las personas que quisieran venirse a vivir a esta provincia, venirse a mudarse, a vivir aquí y hacer su vida. Esos 5 mil dólares de crédito te los dan para que obviamente pagues el depósito de renta, lo que necesites para mudarte. Aquí les voy a mostrar el artículo. Imagínense esto. Obviamente la provincia, el país está viendo la escasez de mano de obra y el desempleo en otras. Es por eso que está metiendo esta clase de ayudas. Ahora, esta clase de ayudas no es para cualquier persona que trabaje en construcción porque a veces cuando uno les comenta construcción, como les decía, piensan que es también limpieza, piensan que es también poner siding, piensan que es también otras áreas de la construcción. No, simplemente es para los que tienen un skill en el área de la construcción. Para estas personas aplica. Por eso es que sacan este tipo de ayudas. Aún me van a decir ustedes que el gobierno si ve que está abarrotado y que no hay empleo, va a sacar estos incentivos para que se mude más gente y todavía el desempleo baje más. Claramente no. Claramente no. Ahí tienen una prueba de que Alberta es una de las provincias que tiene escasez de mano de obra, pero solamente en áreas que tienen skill en la construcción. Les aclaro. Porque en otras áreas no sé y no en todas las áreas de la construcción. Ahora muchos me van a decir, Giovanni, pero yo conozco gente que se ha mudado de otras provincias a la provincia de Alberta a buscar trabajo y no lo encuentra y termina yéndose también. Miren, este es algo muy complejo, pero yo sé que les aburre un poquito esto, pero se los tengo que explicar, discúlpenme. Miren, cuando llega alguien, bueno, cuando la construcción aquí en Canadá, en la provincia de Alberta y en otras provincias es muy diferente. Miren, supongamos que yo estoy trabajando en unas casas, en drywall o en taping, y la casa se termina, la casa ya va la gente, ya está habitada, y de repente se empieza a despegar la cinta que yo puse en el taping. Bueno, como las casas tienen un año de garantía, obviamente el propietario habla a la compañía que se la vendió y revisan el problema. Si el problema fue natural, lo cubre el seguro, pero si el problema, ya revisándolo, la compañía ve que el problema fue de mío, de que no puse bien la cinta o de que no hice algo bien, el descuento va para mí. El descuento del arreglo va para mí, aunque yo ya haya tenido ocho meses que haya hecho esa casa. Ahora, es por esa razón que cuando viene alguien nuevo, no es muy fácil que le den trabajo a menos de que sea por recomendación o por contactos. Porque cuando pasa algo, normalmente cuando las personas andan brincando de provincia en provincia, buscando trabajo, normalmente las personas hacen 10, 20, 30 casas, y como Edmonton Calgary, es una del epicentro donde se conoce, hay trabajo en bici, hay un edificio en Jasper, hay que ir allá, hay que mandar gente para allá. Como que aquí, yo noto que es el epicentro de lo que hay en la construcción alrededor. Ahora, cuando ellos vienen, hacen 30 casas, hacen 20 casas, y luego escuchan una noticia de que hay un edificio en bici, y que es muy buen pago durante ocho meses, se van. Entonces, si durante esos meses que ellos están allá, ocurre un problema en la casa que ellos hicieron, y el problema no fue natural, sino que fue culpa de que el drybolero no puso la cantidad de tornillos que tenía que haber puesto por norma en la provincia, pues bueno, el costo lamentablemente lo absorbe la compañía que le dio trabajo a ese drybolero que anda brincando de provincia en provincia, que llegó sin que nadie lo conociera. Es por eso que muchas empresas, muchas compañías, solamente le quieren dar trabajo a los que vienen recomendados por los que ya tienen años trabajando aquí. Yo sé que suena complicado, yo sé que suena difícil, pero lamentablemente es así, porque la empresa es un negocio, la compañía es un negocio, y la compañía no le va a dar trabajo a las personas que no sean recomendados, o que no tengan contactos aquí por esos problemas, que no quieren absorber esos gastos, obviamente las compañías. Ahora, muchos vienen, se los voy a dar como consejo, muchos vienen a pedir trabajo y mencionan que ellos trabajan, ellos han trabajado con la unión, que ellos están trabajando con un sindicato. Men, si tú vienes de otra provincia, tienes un skill, nunca digas eso. Aquí, en esta provincia y en Saskatchewan, no les gusta que tú trabajes con sindicatos, porque haz de cuenta que tú les estás diciendo, si me regañas, te demando. Aquí no les gusta que tú digas que trabajas con un sindicato, o que trabajaste en la unión. No digas eso, porque aquí no les gusta. Aquí no les gusta las personas que trabajan con los sindicatos, porque obviamente ustedes saben por qué el sindicato llega y cierra áreas de construcción demasiado porque quieren hacer huelga. Entonces, aquí no les gustan los sindicatos. Es por eso que también muchas personas vienen y quieren presumir que trabajaron con sindicatos, como que piensan ellos que se ve muy bien, que trabajaron con algo grande. Aquí no les gusta, a las compañías no les gustan los sindicatos. Aquí, el sindicato, cuando tú le dices un sindicato, es demanda, segura. Entonces, no les gusta. Incluso aquí en Alberta no hay sindicato. Aquí no hay. Aquí se trabaja muy diferente. Es por eso que también muchas veces les niegan el trabajo. Ahora, muchachos, está la otra situación. Es que en unas provincias están negando los permisos y en otras provincias los están dando. Miren, lo que pasa aquí, que en muchas provincias, tengo un amigo, en específico Jared, él encargó permisos de labor. El permiso de labor es para ayudantes. Incluso ese permiso, con ese permiso, no puedes traer a tu familia contigo. No puedes sacar residencia. Bueno, depende del programa, ¿no? Pero con ese permiso en específico, si aplicas al PIAR, puedes. Pero con ese permiso, no puedes traer a tu familia y a tu familia le dan un permiso de trabajo abierto y a tus hijos le dan permisos de estudio. No, con ese permiso no se puede. Ese permiso es como para de ayudantes o para personas que hagan limpieza, para personas que no sepan un trabajo en específico. Entonces, cuando hay escasez de mano de obra, sobre todo en esas provincias, obviamente quieren darle preferencia a las personas que están ahí en la provincia o a los ciudadanos. No puede haber escasez de mano de obra y permisos de labor para extranjeros. No, no se puede. Ahora, cuando hay permisos de skill work, es que esa clase de permisos son, como les decía, son permisos como que tú sabes algo en específico, ya sea drive-ball, framing, lo que les había explicado. Esa clase de permisos, la mayoría de los canadienses no quiere hacer esos trabajos, no los hace. Entonces, es por eso que cuando ven que no hay mano de obra canadiense, en específico, que pueda trabajar en eso, es por eso que el gobierno autoriza esa clase de permisos a extranjeros, porque la construcción debe de seguir. La construcción es uno de los principales motores económicos del país. Entonces, por esta razón, es que esa clase de permisos los niegan en un lado, pero los skill los aprueban en otras provincias y dependiendo la escasez de mano de obra o la demanda de trabajo en ciertas áreas, obviamente es donde les dan el permiso. El trabajo, como les digo, bajó bastante. En muchas áreas, en la construcción bajó. Ya anteriormente querían tener a tres, cuatro labors trabajando, que les estuvieran haciendo las cosas. Ahora ya no tienen labors, ya no tienen, si acaso en vez de tener tres, cuatro labors, ya nada más tienen uno. Pero sí contratan a más personas que sepan un skill, como les decía. Ahora, yo pienso que ahora es una de las oportunidades más grandes para las personas que tienen un skill en construcción, para las personas que saben hacer este tipo de trabajo, que, como les decía, en esas áreas, es una muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no están contratando labors, sino que hay demanda, sigue habiendo mucha demanda, como les mostraba en el artículo, hay mucha demanda de mano de obra, pero personas profesionales, personas que sepan hacer tipos de skill. Es una muy buena oportunidad para las personas y para los que quieren agarrar permisos de trabajo en estas áreas, pero, ojo, no en todas las provincias. Hay que ver siempre en qué provincias son las que radican más estas áreas de construcción, estos permisos. Como siempre les he dicho, yo les hablo siempre del área de la construcción. Y no es por hablar mal de mis compañeros youtubers, no es por hablar mal de nadie, obviamente. No, 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 mis compañeros hacen muy buen trabajo, hacen muy buenos videos, incluso hacen mejores videos que yo, pero no puedes escuchar a alguien que no trabaja en la construcción. Miren, es muy difícil de explicarlos, pero ustedes saben que depende del círculo en el que te muevas, son las oportunidades que tú vas a escuchar y las oportunidades que se van a dar. Por ejemplo, el segundo permiso que yo agarré, yo estaba trabajando en un edificio, y obviamente en el círculo que había ahí, pues normalmente es muy común que todos los latinos nos preguntemos cómo llegaste, cuál es tu estatus, con qué empresa trabajas, y de repente sobra quien te diga, mira, esa empresa está buscando teiperos y tiene permisos, deberías ir a pedirlo. Y esas noticias se dan dentro de la construcción, no se dan afuera, no se dan en las noticias, no se dan trabajando de Uber, no se dan trabajando en otros lados, no, se dan en el área de la construcción. Miren, yo les voy a poner una pregunta que ustedes mismos se la van a contestar. Las personas que se han ido de Canadá, los youtubers, todas las personas que se han ido de Canadá, ¿en qué trabajaban? Simplemente busquen eso, ¿en qué trabajaban? Es por eso que el trabajo bajó mucho en muchas áreas, y es por eso que personas que no quieren trabajar en construcción porque es muy pesado y te acaba, sí, sí es verdad, es muy pesado y se acaba tu cuerpo, claro, pero pues no te estoy diciendo que trabajes 20, 30 años en la construcción, sino que lo veas como un trampolín, hay personas que son muy listas, que saben inglés y lo pueden usar para un trampolín, pero pregúntense, todas las personas que se fueron de Canadá, que están haciendo videos, que se están yendo de Canadá, ¿en qué trabajaban? Yo no conozco ningún youtuber, ninguna persona que diga, sea ser driver o sea ser taper y me voy a ir de Canadá porque ya no hay trabajo, no lo conozco, ¿tú lo conoces? Yo no lo conozco, es verdad que bajó el trabajo, sí, sí, sí es verdad, pero como les digo, para las personas que saben skill en áreas de construcción, ahorita es cuando se están dando muchas oportunidades gente, ahora tú me puedes decir, Giovanni, pero es que en mi país no se dan esas áreas de construcción, no sabemos hacer eso de construcción, yo lo sé, yo lo sé, es obvio, porque la construcción no es lo mismo, ahora mi consejo es, busca quien aquí te ayude y te enseñe estos estilos de trabajo, solamente te voy a decir eso, busca quien te enseñe estos estilos de trabajo, y hay muchos cursos también, pero la gente no quiere tomarlos, la gente no quiere agarrarlos, porque no sé, no, realmente no sé, entonces, si tú te agarras cursos, ya cuando vengas con alguien a que te enseñe, no vas a venir vacío, vas a venir con la teoría, entonces ya nada más te va a faltar la práctica, eso es muy ventajoso, eso es muy, muy favorable, entonces a las personas que ocupen un labor, que ya venga con la teoría, lo va a agarrar, pero obviamente necesitas aprenderlo, necesitas entenderlo, y para las personas que han trabajado en Estados Unidos, que incluso en México, en otros lados, en toda Latinoamérica, saben hacer drywall, pall, plaster, concreto, y eso realmente es una de las muy buenas oportunidades, que se están dando ahorita, para conseguir permisos de trabajo, o para migrar al país, ahora los costos en los productos, los costos en las rentas, aumentó, sí, sí aumentó, y bastante, pero por ende también están haciendo edificios, por ende están haciendo muchas cosas, los costos en la comida, ahorita como les decía yo, en este video de aquí, les decía que Canadá, ya no está para que tú vengas con familia, y pienses que vas a hacer dinero, y vas a ahorrar, y vas a vivir bien, y vas a mandar dinero a tu país, ya no está para eso, en cambio, en este video, yo les explico, cómo puedes hacer ese dinero, aún viniendo a trabajar a Canadá, y en este otro video, para el que quiera ver, a más a profundidad, cuánto se podría gastar, por familia, en productos de toda su comida, bueno, yo voy al Walmart, en este video voy al Walmart, y ahí yo hago, toda mi despensa, de cada 15 días, y les muestro, todo lo que agarro, y les muestro, cuánto me gasté, y cuánto, y les voy platicando, de cuánto es mi salario, y cuánto es lo que gasto, en este video, ahí profundizo más, los costos, por persona, y tú te puedes dar una idea, de si vienes solo, o si vienes con familia, cuánto gastarías, y obviamente, puedes ver, si los productos, que yo consumo, son los mismos, que tú consumes, y darte una idea, de cómo, cómo es que gastarías, si tú te vinieras con familia, ahora muchachos, si se me pasó algo, o tienes alguna duda, o no me supe explicar en algo, todos los días, de lunes a viernes, estamos de las ocho, o siete y media pm, hora ciudad de México, hasta las diez pm, todos los días, estamos transmitiendo, en Twitch, estoy como Santorini 27, todos los días, estamos platicando aquí, con la gente, o incluso, les hacemos una llamada, y estamos platicando, con la gente, y estamos conversando, y las personas, me preguntan sus dudas, y todo, y todos los días, estoy platicando, con ellos, en vivo, todos los días, de lunes a viernes, ahora, si no sabes hacerte un Twitch, o no sabes, meterte a la página de Twitch, aquí te voy a explicar cómo, ok, para entrar a Twitch, tienes que abrir, la Google, tienes que abrir tu página de Google, en el celular, o en tu computadora, donde quieras, tienes que ponerle, tu Twitch, es T-W-I-T-C-H, le das Enter, y aquí te aparece Twitch, así, Twitch, la primerita que te aparece, le das click, y esta es la página de Twitch, aquí arriba, donde dice buscar, pones Santorini, así, como el agua, 27, Santorini 27, como aparece aquí, le das Enter, y te va a aparecer aquí este, este con, con número 18, le das click aquí, y te va a aparecer, esta página, y aquí en esta página, todos los días, estoy transmitiendo en vivo, de las 7 pm, hasta las 10 pm, o en ocasiones de las 8 pm, hasta las 10 pm, de lunes a viernes, entonces, aquí los espero, si tienes alguna duda, o quieres platicar, sobre otras cosas, aquí todos los días, estamos transmitiendo, en vivo muchachos, muy bye, nos vemos,